Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Es Actualidad. La noticia de hoy es que, a partir del 1 de julio se empieza a comercializar el nuevo Lumia 925, un terminal que, inaugura una nueva forma de hacer las cosas, según ha señalado Nokia. El móvil destaca por su diseño y por sus 139 gramos de peso, mucho menos pesado que el anterior Lumia 920. El terminal tiene 8,5 milímetros de espesor y está fabricado en metal, aluminio anodizado, y policarbonato. Su pantalla es de 4,5 pulgadas. Tiene un procesador S4 de Qualcomm, con doble núcleo que corre a 1,5 GHZ y con 1 GB de memoria RAM. La memoria interna es de 16 GB, pero los propietarios tendrán disponibles 7 GB de almacenamiento en Skidrive de Microsoft. El 925 incorpora la nueva versión de Pureview, con un sensor de 8,7 megapíxeles que garantiza mejores fotografías y vídeo incluso en condiciones de iluminación muy malas. El dispositivo soporta conexiones 4G ficha técnica pantalla, 4,5 pulgadas por Emotion HD, 1280 x 768 dimensiones, 129 x 70,6 x 8,5 peso, 139 gramos cámara, 8,7 megapíxeles por review procesador, Qualcomm Snapdragon S4 de 2 núcleos a 1,5 GHZ memoria RAM, 1 GB de RAM memoria interna, 16 GB de RAM, 16 GB batería, 2.000 ma. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.